como están estimados aquí habla mandala el mandala ama jesús y hoy les voy a hablar sobre el crimen del aborto esto es horrible es algo de las cosas peores que los seres humanos nosotros hacemos esto es un tema que me emociona bastante aunque en realidad soy bastante frío en la cabeza pero me conmueve mucho viendo la injusticia del mundo el tema el pecado del asesinato que nosotros estamos no solamente estamos matando a nuestros propios hijos sino además de eso lo estamos justificando no y el tema del aborto es un tema muy mucho más simple que parece a primera vista no para mí veo que hay muchas diferentes perspectivas muchas diferentes opiniones esto es una discusión legal que se lleva a cabo en este momento en la argentina pero bueno más allá de lo que hacen los gobiernos del mundo yo les voy a compartir un poco mis pensamientos como persona que trata de seguirle con todo su corazón a jesús así por esto es necesario hablar sobre el crimen de asesinar nuestros hijos a través del aborto en lo primero lo que a mí me interesa lo que primero me preocupa es el alma de la persona eso es lo que me preocupa y el alma que está en peligro es el alma que peca no así que no estoy preocupado por el alma de un bebé que sufre físicamente el asesinato que es horrible pero lo que más me preocupa aún más allá de la crueldad humana nuestra es el destino de las personas que participan en este pecado de asesinar esto es lo que realmente me preocupa porque por más que son muy pobres los bebés que sufren por lo que nosotros les hacemos pero lo que realmente es más triste aún que la muerte de los bebés que eso es tristísimo pero hay algo que es más triste todavía que es lo que le espera a las personas que que se mueren en este pecado de asesinar a sus hijos eso es el núcleo de este vídeo de este mensaje que si vos si dios te encuentra a vos como asesino de sangre inocente de lo que a vos te espera yo creo que estoy convencido que las personas no tienen ni idea que terriblemente condenación terriblemente tortura le espera a esas personas que se mueren en este estado yo creo que todo el mundo reconsidera fuertemente y cambiaría totalmente su manejo si supiera cuál castigo le espera por por matar a sangre inocente no pero bueno así es la justicia de dios funciona de esta forma que cada uno en este mundo muestra su cara verdadera donde las consecuencias de los pecados no se muestran siempre en el mismo momento no la palabra nos dice que algunos pecados se muestra la justicia sobre los pecados de las personas en esta vida y en otros casos luego de esta vida no lo que les puedo asegurar es que que dios va a hacer cuenta con cada persona y que no va que no se va a caer no se van a caer los valores bajo de la mesa no es que se pierde la cuenta o que nadie lo tiene anotado simplemente se venció lo que uno hizo no se vence solo y dios está registrando todo lo que estamos haciendo de cada persona todos los pensamientos todos los hechos que hacemos dentro de esas cosas que hacemos nosotros los humanos millones de bebés que los matamos y eso es muy triste y como digo es más triste todavía la perdición de las almas que participan en este pecado las personas las mujeres las madres que matan a su propio hijo los hombres que participan hay todo tipo de pecado en este conjunto de situaciones hay mujeres que por propia cuenta rechazan al bebé y lo matan hay doctores que saben que están haciendo y lo matan a los bebés y las madres mismas no entiendo tienen conciencia de lo que están haciendo hay mujeres que si quieren quisieran tener el bebé pero lo ponen bajo presión de su misma familia le comienzan de manipular de presionar de convencer que no pueden tener el bebé que no lo deberían tener etcétera y por supuesto en esas conversaciones nunca nunca le llamarían tienes que matar a tu hijo nadie lo dice eso no sino que en esas conversaciones donde está una chica de 14 años que se encuentra embarazada le hablan de una forma suavizante no con mucho detergente le hablan a esas chicas jóvenes diciendo cualquier otra cosa menos se de nombrarlo un asesinato que se está proyectando cierto sino que le hablan bueno yo me acuerdo de una expresión que uso mi abuela cuando mi mamá estaba embarazada con mi hermana con mi hermana jazmín y mi abuela le dijo bueno hay que ver cómo sacar es este tema no o sea como totalmente diplomático no no llamándolo bebé no llamándole problema se entiende o sea no querer chocar con nadie pero lleva a llegar a la supuestamente solución que es matando al bebé no son incontables bebés que estamos matando y es muy difícil para nosotros de seguir para adelante con esos grandes ofensas que estamos haciendo contra dios estamos en camino de autodestrucción estamos destruyendo a los demás y eso la destrucción de los otros de nuestros prójimos siempre nos nos lleva a nuestra propia destrucción en este tiempo cuando en la biblia dice pedro levanta la espada y quiere defenderle a jesús para que no le para que no se lo llevan para que no lo pueden matar a jesús eso es lo que busca pedro de defenderlo y cuando él lo quiere defender le corta la oreja a uno de los guardias y jesús le 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 ordena que que deja que suelta la espada y dice el que levanta la espada por la espada se va a caer no sé cómo es la traducción en español literalmente pero eso es el mensaje no que si vos matas con la espada por la espada vas a desaparecer y eso hasta el día de hoy es muy válido y muy cierto no solamente uno va observando en su propia vida capaz o en su en los barrios y villas donde hay bandillas como que la violencia nos provoca más violencia y todo se hace más loco todavía y el que levanta la pistola le pega una bala después le matan a éste y después viene la otra bandilla y le matan a los otros y así va entre vecinos entre bandillas entre parejas entre ex amigos entre empresas entre países en guerras en conflictos todo llevando de una locura a otra no y aquí estamos hablando del aborto del asesinato contra nuestros propios hijos que es realmente terrible realmente terrible y tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé bien dónde iniciar lo peor es no solamente lo que triste tristemente le matan a sangre inocente sino que también la persona que participa en este pecado si esta persona se muere en este pecado se pierde el alma se va a la condenación y yo sé que hay muchas personas que no quieren creer lo que estoy diciendo pero yo les aseguro que Dios es real y que Dios es justo y que él si vos destruyes a tu propio hijo y lo justificas y nunca te arrepentiste esto nunca cambias como persona y hay mujeres que pasan por varios múltiples aportos no solamente uno que Dios te va a destruir simplemente te va a destruir porque no te mereces otra cosa eso es la dura verdad que nadie quiere ver pero si vos destruyes a tu prójimo sin problema sea tu hijo o tu hermano peor lo más cercano que a vos lo peor te te toca así que lo que te espera si vos sos un asesino contra tu propia familia es horrible es horrible y no se lo deseo a nadie así que mi primera preocupación preocupación es el bien de las almas y las almas que asesinan y no se no se encuentran lavado en el perdón por la sangre de Jesús y por arrepentimiento están totalmente perdidos perdidos y en condenación y que van a pasar no van a no van a poder pasar el juicio de Dios sin condenar sin encontrarse condenado no así que les recuerdo que el cielo es real el infierno es real Dios es real Jesús está vivo en este momento está observando que estamos haciendo nosotros cada uno que hace está viendo quién se levanta quién defiende a la verdad quién levanta la voz para aquellos que no tienen voz quién defiende a los que están en las panzas de las mujeres cuáles son los hombres que que no son cobardes que toman partida que toman responsabilidades que van a la batalla a la batalla espiritual de abrir la boca de defender los derechos de la familia que no se dejen pasar por arriba y aquí estamos esto es el camino de la perdición de muchas personas que no toman responsabilidad hombres que solamente quieren acostarse por placer con todo el mundo no les interesa tener hijos no les interesa tener familia simplemente quieren cero compromiso eso es el nuestra generación ahora no la generación de cero compromiso tratando de escapar a las consecuencias de la carne del placer de la carne es la generación donde todo es light todo es virtual no hay nada real no es todo son todos amistades sueltos amistades de conveniencia conveniencia parejas de conveniencia mientras que conveniente están juntos cuando no es más conveniente no están más juntos y lo mismo se ve en los negocios en las amistades y todo eso lleva a lo que dice la biblia no que por la gran abundancia de los pecados muchos corazones se enfrían y se enfrían y se enfrían y se enfrían y el pecado el pecado que era impensable antes ahora es tan común como como tomar un café en una cafetería no y les quiero contar un poquito de mi propia historia me acuerdo que mi madre estaba embarazada de mi hermana jazmín y mi abuela le quería convencer a mi madre de hacer el aborto de matar a mi hermana de asesinarla pero por supuesto en esos charlas no se nombra no se nombra la palabra asesin asesinato no se nombra de matar a nadie por supuesto sino que se hace con mucho detergente mucho más suave en la conversación de lo que es entonces le llaman le dice algo a mi madre como bueno sería bueno si te puedes quitar este tema no y esas expresiones de esas charlas son realmente horribles porque la maldad del humano realmente le trata de esquivar de no nombrar que eso es una persona de no nombrar que esto es un bebé de que estamos hablando estamos hablando de un bebé no estamos hablando de resolver un asunto no estamos hablando de quitarse el tema no entiendes o sea no es la maldad no quiere no quiere que nombramos las cosas como son cierto entonces se va todo disfrazado como sacarte o des quitarte ese ni siquiera se llama problema por más que la otra persona en este caso mi abuela le miraba a mi hermana en la panza de mi mamá como un problema pero ella no le dijo que bueno a ver como podemos resolver ese problema o podemos quitar ese problema no como como te puedes sacar este tema de encima no para no chocar o sea porque si ella hubiera dicho a mi madre bueno vamos a ver como podemos resolver ese problema sabiendo que mi mamá no no estaba eh en favor de matar a su hija se hubiera chocada con con ella no entonces para que ella le escucha y para encontrar una entrada en esa charla manipulativa convencedora le usaba otras expresiones no y eso lo mismo lo que encontras hoy en la debate en la misma debate que hay ahora en el día en la Argentina en favor o en contra del aborto no no importa en realidad en qué país no solamente ahora es un tema actual aquí y los países del primer mundo como yo soy austríaco y supuestamente nosotros somos un país súper desarrollado etc se ve que hay una actitud de sacrificar a la propia familia por beneficios materiales no eso se muestra cuando las mujeres dicen eso no es el momento para tener un bebé ahora tengo mi carrera quiero hacer plata quiero tener un bienestar comprar un lindo auto una casa grande que se yo ser libre no si ser libre lo llaman muchas veces también sin compromiso con nadie y a nada y lo último que les falta es estar comprometido con un bebé porque eso atrasaría mis planes de mi egoísmo y de mi placer por 18 años hasta que está grande o más bueno entonces como que el hombre que comienza de mirar a los niños como una maldición está realmente maldito no termina siendo maldito por dios no el hombre que comienza de destruir a la familia el que comienza de destruir a sangre inocente lo que pasa en el asesinato del aborto matando a una persona que es inocente que es sangre inocente eso está muy grave gravísimo no y y ahora es bien el bebé por supuesto sufre cuando lo matas como vos también sufrís cuando alguien te mata o cuando alguien te clava una pinza en la cabeza o cuando alguien te a fuerza de desenchufa tus piernas no o te reparte la fuerza en dos no bueno todas estas cosas son muy violentos muy torturados Y creo que no me puedo imaginar lo que se siente, ¿no? Si solamente lo que uno sufre cuando uno tiene algún problema de salud, cuánto sufre con eso, cuánto más sufrís cuando alguien realmente te desarma por tus miembros, ¿no? O te va cortando en pedazos, ¿no? Así que es horrible, pero es peor todavía lo que espera a las almas, que se mueren sin arrepentirse, que se mueren sin tener, sin haber hecho cuenta con Dios. Y eso es lo peor de todo, ¿no? Así que, ¿qué más les puedo contar? Que cuando mi abuela le trató de convencer a mi madre que haga el aborto de Jazmín, mi hermana, todo el mundo estaba en contra de este bebé. Y la pregunta es, ¿por qué estaba todo el mundo en contra de este bebé? Porque el novio de mi madre en este momento era una persona que no trabajaba y era un hombre que, no sé cómo se dice, como un vagabundo, alguien que vive básicamente en la calle, que era un hombre que vivió en el bosque, que fumaba todo el día marihuana, andando en las religiones orientales, muchos libros de India, meditaciones, etc., totalmente perdido en el New Age. Y bueno, eso era justamente el tipo de hombre que le atrajo a mi madre, ¿no? Y cuando ella se encontró embarazada, nadie quería ese bebé, y mi abuela no quería ese bebé, por lo que, por orgullo, porque lo que van a pensar los demás, que va nuestra reputación, de nuestra familia, que nosotros somos una familia de, no sé, siempre mi abuela tenía ese anhelo de, siempre tiene ese anhelo de alta clase, de ser importante, ¿no? Como la gente con muchos títulos, la gente que tiene mucho dinero, la gente que vive bien, y siempre buscaba ser, forma parte de la sociedad alta, de los intelectuales, artistas, gente que se juntan a tomar un cóctel, un brindis, ¿no? Entonces, eso, el mundo cheta, como dicen acá en Argentina, el mundo cheta, lo que le gusta a mi abuela, y justamente ese bebé, que su hija tenga un bebé, con alguien que vive en el bosque, que fuma la marihuana, que no trabaja, etc., eso sería como lo peor que le puede pasar, en razón de reputación, del año de reputación, de mi abuela, porque no creo que estaba tan, mi opinión es que no estaba tan ocupado, preocupado por la reputación de su hija, sino por su propia reputación, cuando ella va a la iglesia, y cuando se encuentra con la gente en la calle, y con sus amigas de la escuela, etc., entonces como que desde ese lado, estaba totalmente manipulado por el demonio del orgullo, y por propia voluntad, no estoy echando la culpa al demonio, por supuesto, sino que uno se deja llevar, le escucha al diablo, le escucha a los demonios, le hace caso a los demonios, y ellos te llevan de a poco, hasta que vos te encontrás sugeriendo a tu hija, de matar a tu nieta, y esa es la situación, a que se llevó, lo bueno en este testimonio, de mi propia experiencia, es que yo era muy pequeño, tenía ocho años, ocho años y dos, tres meses, era mi edad exacta, cuando se quedó embarazada, mi madre, de Jazmín, y yo le estaba tratando de animarla, como un niño puede, y le dije, no, bueno, pero ya vamos a ver, qué podemos hacer, se traté de consolarla, consolarla cuando estaba llorando, lloro muchas veces, ella no estaba nadie, el padre biológico, por supuesto, no se hizo nunca cargo, de ella, de su hija, por eso mi hermano, tiene el apellido de mi abuelo, tiene el apellido de mi abuelo, en vez, ni siquiera tiene el apellido de mi madre, porque como quedó como, no está identificado el padre, porque le amenazaba, lo que yo me recuerdo, que le amenazaba, si ella le pide alimentos, o qué sé yo, que la iba a matar, etcétera, ¿no? Entonces, fue toda una situación muy fea, y todos en contra de este bebé, de mi hermano, ¿no? y me acuerdo cuando ella tenía la panza, mi madre tenía la panza, y nosotros caminamos en la calle de la ciudad, pequeña ciudad, donde hay mucho chusmerío, donde todos saben de todos, y todos lo pasan hablando de lo que hacen los demás, juzgando de lo que hacen los demás, etcétera, ¿no? O sea, mal hablados, etcétera, tomando café, hablando de lo que hace la vecina, la vecina hace lo mismo al mismo tiempo, así que todos escupiendo veneno todo el día. En este ambiente, nosotros estuvimos caminando en la calle, y me acuerdo que todo el mundo, nos estaban observando, o sea, los vecinos, como que vos vas caminando por la calle, y los vecinos vinieron, fumando desde su balcón, mirando por abajo, desde lejos, ¿viste? Y lo pudiste directamente, ver, ah, esa es la hija de, bueno, la hija de mi abuelo, ¿no? Del señor, tanto, el ingeniero diplomado, que es tan importante, en nuestra ciudad, y ya escuchaste que, que está con un, con un tipo que vive en el bosque, que fuma marihuana, que no trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, todos así, uy, y ahora van a tener un bebé, qué va a hacer de este bebé, qué desastre, ¿no? Y nadie, como que se sentía, me acuerdo realmente sentir emocionalmente, el rechazo de todo el mundo, del pueblo, de la gente, de la familia, del alrededor de mi madre, y fue muy duro, pero, y sentí como que, que hay que luchar, hay que pelear por la vida de mi hermana, sentí eso, y nunca me lo voy a olvidar, ¿no? y así fue, así fue, desde el primer día, de, de, desde el primer día, ya desde, desde dentro de la panza, mi hermana pequeña, sabía que tiene que luchar por su vida, y que había tanta oposición, había tantas personas, que, que no querían que ella venga a este mundo, ¿no? y la verdad que es muy, es muy feo, o sea, es tan feo, sentirse tan rechazados, sentir que nadie te quiere, que no hay ningún bienvenido, nadie que viene, que dice que bueno, eh, que estás viniendo, que te damos amor, o sea, cero amor, eh, solamente que vos no sos deseado, eh, vos sentís que mejor no existís, mejor no estás, mejor, si podríamos, te borraríamos, si podríamos, te mataríamos, pero estamos trabajando en eso, como no, o sea, tu familia y todos están así, le estamos tratando, de terminar ese plan, para que te, para tener el ok, para matarte, ¿no? y, y mi hermana lo sentió, desde que era, que, desde que estaba en la panza, lo sentió ella, que, que todos estaban trabajando, activamente, para matarla, ¿no? simplemente es eso, ¿no? y yo como niño, dentro de mis posibilidades, por más que no conocía a Dios, le estaba también tratando de trabajar, para defenderla, a, a mi hermanita, y, y, y mi mamá, al fin, no, no se dejó convencer, por nadie, ni por su expareja, ni por las amenazas, ni por, ni por mi abuela, y ella tiene, muchas cosas, que, que no están bien, delante de Dios, no, no se encontró, con Dios nunca, en ese sentido, nunca le seguía a Jesús, al menos, desde yo la conozco, y anda en sus brujerías, y cosas así, y está, está perdida, ¿no? Pero, pero, pero ella defendió a sus hijos, y tuvo sus hijos, y, tuvo cinco hijos, que salieron de relaciones, confusas, tristes, de mucho sufrimiento, pero, nunca abortó, en mi, en mi saber, nunca abortó, y siempre tuvo los niños, ¿no? Por más que salieron de fornicación, o, lo que sea, y los tuvo, y, cuando nació mi hermana, Jasmine, ella, gritaba, gritaba, como vos gritás, cuando alguien te quiere matar, si vos te imaginas, como grita a alguien, cuando lo quieren matar, y grita, como, última defensa, alerta máxima, pidiendo auxilio, así gritó, mi hermana, cuando nació, cuando salió de la panza, y gritó, sin pausa, gritó el día, en la noche, todo el tiempo, no sé, no quiero decir, 24 horas, pero, gritó, permanentemente, a full, y, yo, lo sabía, que es el grito, de sobrevivir, o sea, ella, el bebé, sintió, la oposición total, de su ambiente, y gritó, gritó por su vida, y respiró por su vida, y era como una, una pelea permanente, por su vida, que se manifestó, de esta forma, de gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, hasta que saliste, de este pozo, muy difícil, muy difícil, les puedo decir, por propia experiencia, muy difícil, cuando no hay, un padre, en la familia, que, que sostiene, muy difícil, cuando tu propia familia, está en tu contra, pero sin duda, si vos me, tocas a mi hermana, no, no nos vamos a llevar bien, si la quieres hacer mal, si vos quieres hablarle mal, a mi hermana, si vos la quieres lastimar, ni siquiera, no vamos a pensar, que la quieres matar, no, pero solamente, que vos le quieres hacer mal, a mi hermana, ya tenemos un problema, nosotros dos, cierto, así que, pobre aquel, que le mata a su hijo, no, así que, gracias a Dios, hoy mi hermana, está viva, y desde esa experiencia, desde el inicio, de su vida, hay un lazo, muy fuerte, muy importante, entre ella, y yo, de, de una confianza, y de, y de saber, que ella siempre sabía, que yo estoy en su favor, no, y eso hizo algo, entre nosotros, como hermanos, que nos, nos, nos juntó mucho, nos, nos, no sé, hay como una, un lazo, muy, muy fuerte, entre, entre ella y yo, por esta misma situación, que pasamos juntos, no, ella desde la panza, y yo al lado de ella, observando todas las agresiones, del alrededor, guerra psicológica, no, guerra, en, en la economía, tratando de, cerrar todas las puertas, a la persona, que no, hace lo que vos quieres, que, lo que ellos querían es, llevarlo al aborto, y hacerle que le mata, a, Jazmín, y gracias a Dios, nunca salió, y ella está viva, hoy, así que bueno, hay muchas cosas más, sobre el aborto, capaz hago otro video, sobre este tema, pero, bueno, capaz les sirve un poco, este testimonio también, que es muy importante, de levantarse, y defender a la vida, es muy importante, que los hombres, que escuchan esto, que se levantan, y que defiendan la vida, que se muevan, que, es muy, malo, que los hombres, no se muevan, que están en sus casas, que están, no sé, mirando el fútbol, mientras que, mientras que, hay fuego en el techo, para decirlo así, no, como está ahora, en la Argentina, que, la gente, no defiende, a las personas, que no se pueden defender, y los bebés, son personas, vos no sos una persona, desde el día, que naciste, sino, el día antes, cuando estuviste, en la panza de tu mamá, ya estuviste una persona, no es que, recién cuando saliste, de la panza, sos una persona, y antes no, cuando vos estás, nadando, en la panza, de tu mamá, vos, estás, vos sos, una persona humana, así que, cuando, cuando escucha, esas cosas, de decidir, por su propio cuerpo, eso, ese derecho, no existe, cuando, cuando se trata, de otro cuerpo, que no es tuyo, que no son, tus dedos, son los dedos, del bebé, que vos estás, cortando en pedazos, no son tus piernas, son las piernas, de tu bebé, y vos, sos responsable, para este bebé, y vos, tienes que, darle, a este bebé, lo que vos, estás buscando, en este mundo, eso es amor, no hay otra cosa, no, y, es muy triste, que nos cuesta, tanto, entenderlo, y, y más, aún, a llegarlo, a hechos, y, movernos, y hacerlo, y es muy importante, es muy importante, y, creo que, no se puede, hablar suficientemente, sobre este tema, hasta que se resuelva, en un sentido, bueno, constructivo, de la familia, no, pero, bueno, estamos, en este tiempo, ahora, donde, las personas, justifican, de cualquier forma, su egoísmo, porque, no es otra cosa, simplemente, justifican, el egoísmo, se acuestan, con todo el mundo, y después, dicen, no, no puedo tener, el bebé, andan, en fornicación, pero, bueno, cuando ya vivís, en un mundo, donde, nadie, educa, donde nadie, consentirse, que es fornicación, si vos, estás en fornicación, vos, estás muerto, en el espíritu, y que Dios, te va a condenar, si no, si no das vuelta, con tu vida, como ya, a nadie le importa, que todo el mundo, está en fornicación, se hace muy difícil, iniciar, una concientización, porque ya, hay tantas, hay tantas paredes, que rompiste antes, que ya, pasaste con el camión, por la casa, antes que alguien, se da cuenta, que algo está, roto, no, y así, he estado en el día, con el tema, de los pecados, que nadie, predica, el arrepentimiento, que la gente, no predica, el arrepentimiento, la gente, que habla de Dios, no habla del arrepentimiento, las congregaciones, no hablan de, en contra del aborto, no entiendo, que están tan dormidos, si usted, si alguien de ustedes, que escucha eso, y trabaja, en las congregaciones, hay que llevar, esos temas, temas, en la actualidad, ahora, hay que hablarlo, ahora, es el momento, de levantar la mano, no, después, cuando ya es tarde, así que, oren, y, y piden convicción, al Espíritu Santo, si ustedes, hicieron abortos, pídenle perdón, a Dios, en llanto, y en lloro, pídenle perdón, a Dios, por haber hecho, algo tan terrible, las mujeres, que hacen abortos, están muertos, muertos, en el espíritu, y la persona, que se muere, en sus pecados, está, perdida, perdida, para siempre, no sé, si ustedes, toman conciencia, de lo que estoy diciendo, y ojalá que sí, es un engaño, muy grande, que la gente, piensa, que Dios, no condena, dona, Dios, Dios, condena, por más, que yo, tenga mi acento, y mi español, que no es perfecto, eso no va a cambiar, nada, en el sentido, que Dios, condena, al pecador, que no se arrepiente, es segurísimo, como vas a pensar, que será de otra forma, no es cierto, que Dios, ama a todos, si vos, estás matando, a tus bebés, si vos, matas a tus hijos, Dios, no tiene amor, para ti, tienes que entender, no lo tiene, para vos, si vos, no te arrepentís, si vos, no tomas, si vos, no tomas el camino, si vos, no seguís a Jesús, si él, no paga tu deuda, vos estás frito, totalmente frito, de vas, al infierno, tan simple, y eso puede ser, tan rápido, capaz mañana, ya no te despertas, y se te acabó, tu tiempo, quien sabe, así que bueno, les deseo, lo mejor, les deseo, que encuentran, a la verdad, que encuentran a Dios, que sigan a Jesús, que encuentran, perdón, por sus pecados, y que defiendan, a la familia, que Jesús, los bendiga, nos vemos después, Dios, Dios, Gracias.